En nuestro recorrido en el distrito de Casagrande, ahora nos encontramos en la parte alta, casi a la salida, la carretera industrial. Estamos en la urbanización Víctor Raúl con intersección 11 de febrero. Lamentablemente es otro panorama que así como en el ingreso de Casagrande había tremendo montículos de basura de desmonte, pues ahora a la salida del distrito de Casagrande también podemos apreciar estos montículos de basura de desmonte. Parece mentira, pero son los mismos montículos que encontramos en la entrada de Casagrande en una nota anterior que le mostrábamos precisamente residuos de construcción. Hay que manifestar que estos materiales también están colocados así como encontramos en la entrada de Casagrande. Un montículo por aquí, un montículo por allá y diversos sacos de cemento que han sido utilizados para poder arrojar la basura en este zona. Y miren, también encontramos mayólica, es decir, esto claramente lo han hecho algunos vecinos que lamentablemente dan una vergüenza ajena al distrito de Casagrande, mostrando su incultura ambiental. Eso no es todo, señores. Aquí vemos que, miren, se encuentra también más basura. Esto es el bosque de eucaliptos aquí en Casagrande, que es parte de una propiedad privada que claramente le pertenece a la empresa Casagrande. Pero podemos visualizar que continúan arrojando basura, desperdicios de alimentos, platos tecnopor, plásticos, mayólicas, bolsas, pañales, papeles higiénicos, papeles periódicos. Tenemos también cartones, cajas llenas de residuos de comida. Es decir, aquí ya no hay respeto, señores, en la localidad de Casagrande. Miren, nos encontramos a mitad de la calle, la mitad de la calle donde viene, y la basura continúa arrastrando hasta aquí. Miren, imagínense, en medio de la calle. Muchos van a tener que disculpar las imágenes que podemos mostrarles, pero lamentablemente es una realidad. Por esta parte, podemos apreciar de que existe no solo mayólica de las paredes, ladrillos, sino también hasta sanitarios. Imagínense, en el fondo se puede apreciar que hay hasta sanitarios en este lugar y también sacos llenos de material de residuos de construcción. Y bueno, como lo hemos manifestado en esta parte, bueno, es propiedad privada. Y no han tomado ni siquiera una forma de poder acercar ello, hacer una limpieza, una desinfección, y sobre todo buscar estrategias para poder sancionar o hacer que los vecinos, lamentablemente, no arrojen basura. Lo interesante de todo ello es que, según esta propiedad privada, dice, vecino, no arrojes tu basura, contaminas el pozo de agua potable. Ni aún así, los mismos moradores del sector del distrito de Casagrande continúan arrojando basura, sabiendo que en esta parte es precisamente el pozo de agua potable que muchos vecinos consumimos. Y, lamentablemente, es una forma de decirle hasta cuándo los vecinos vamos a tener esa incultura, esa inconsciencia de seguir arrojando basura. No aprendemos a mantener el ambiente limpio, pero tampoco contribuimos no arrojando la basura. Es lamentable, sin duda alguna. Continuamos viviendo en medio de una basura.